Fíjense, por otro lado, si hay un personaje que tuvo un gran impacto en la bioserie de Luis Miguel y que de inmediato se volvió tendencia en las redes sociales, fue el cadete Tello, encarnado por Jorge Antonio Guerrero, quien junto, ahora actualmente, junto con Yaliz Aparicio y Marina de Tavira, entre otros actores, están debutando mundialmente con la cinta Roma en la plataforma de Netflix. Platicamos con Jorge sobre su participación en esta joya del cine mundial y de los proyectos que tiene para el próximo año. Vamos a escucharlo. Roma tendrá su gran estreno en la plataforma de Netflix este 14 de diciembre y uno de sus antagonistas, el actor Jorge Antonio Guerrero, confesó si este filme ha sido tan especial como para ser punta de lanza en su carrera actoral y específicamente en El Séptimo Arte, ya que esta cinta de Alfonso Cuarón lleva ya varios reconocimientos a nivel internacional. Nunca es suficiente, siempre... Lo que implica ser impecable es una tarea interminable. Es el principio fundamental del Kung Fu, ¿no? Buscar lo elegante cada oportunidad que tienes. ¿Cuántas patadas llevas? Ninguna. No importa que te estés cayendo, no importa que estés sudando, ¿cuántas patadas llevas? Ninguna. ¿Cuántas tomas llevamos? Ninguna. Orgulloso del gran resultado de Roma, resalta que esto no hubiera sido posible sin el trabajo en equipo de toda la producción. El actor expresó su sentir porque la cinta podría aspirar a un Oscar e incluso a un premio Goya. Súper contento, súper contento por Marina, por Yalitza. La verdad es que están haciendo un trabajo increíble. Es monstruoso lo que hicieron. Yo estoy muy contento por ellas, la verdad. Es una gran, gran satisfacción y siento un orgullo muy grande por la disposición en la que estuvieron todo el tiempo para trabajar como lo hicimos también, aparte, ¿no? Porque, como bien sabes, pues no había un guión en el sentido del lenguaje de signos en un papel, ¿no? Pero había un guión y había una idea muy clara de Alfonso que supo compartir con nosotros y, pues bueno, ahí está, ahorita. Por otra parte, el actor, quien estrenará en enero la tercera temporada de la serie Sitiados, al lado de Alfonso Herrera y Eréndira Ibarra, precisó cuáles son sus metas profesionales. Seguir haciendo cosas impecables como lo estamos haciendo. El legado de Alfonso para mí ha sido muy grande, o sea, es algo memorable. Lo que había hecho de teatro independiente, por ejemplo, era en el mismo sentido, es decir, una entrega total, ¿no? Desde donde fuera, por ejemplo, si vas a actuar, si vas a producir, como sea que te estés involucrando, siempre con una entrega total, con una pasión y con una claridad para responder ante las decisiones que estamos tomando. Con información de Nashis Neros, Le Habla Show.